¿No dirás que lo sientes? ¿Me amas otra vez? Nunca deje de amarte ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ah, tranquila No, yo, ya sé, creo que así se quita Lo estás empeorando más, en serio Oye ¿Por qué estás tallando a mi novio? No, es que me tiré el café Aléjate si aprecias tu vida Tranquila Hola ¿Cómo te sientes? Me duele el ojo ¿Ah, sí? ¿Cuál de los dos? Qué gracioso Quiero un café ¿Cuál es la palabra mágica? Tráeme un café Por favor De hecho, la palabra mágica era loción Pero acepta tu por favor solo por tu ojo malito Oye, ¿sabes algo? Dime qué No, no, que no sepa Lo nuestro es historia Jade ¿Estás terminando conmigo? No, 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 no Es así Sí, así es Sí, fue así Ya basta de ridiculeces ¿A ti qué te importa? Tú y yo ya no somos novios Tori me dijo que te diera un perro ¡Oye! De acuerdo Reconozco que fue en parte mi idea Pero jamás creí que ese perro haría eso Yo solo quería darte un perro Porque tú dijiste que nunca había hecho nada lindo por ti Y quise que te diera ¿Me amas otra vez? Nunca deje de amarte ¿Y bien? ¿Qué más hay? ¡Oye! ¡No, no, no! Tranquilos, chicos Estoy grabando mi programa Becky y yo no vivimos en Divorciolandia Bueno ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres decirme? Nada Oye, estamos haciendo un trabajo que tenemos que entregar mañana en la mañana ¿Dónde te metiste? En mi casa ¿Por qué? Te dejé un mensaje de voz y no me respondiste Estoy haciendo un trabajo Ahí está ¿Quieres terminar conmigo? ¿Qué? No, no ¿Por qué crees que quiero terminar contigo? Becky, ¿qué haces con un animal? Es el perro de mi vecina Su vecina, la porrista ¿Por qué le haces favores a una porrista? ¿Y qué favores hace por ti? No es lo que crees, es solo... Enseguida llego No, no No necesitas venir Ryder Daniels me invitó a salir Yo no confío en ese tal Ryder No, tú solo odias que algo bueno me pase No podría ser más cierto Yo solo digo que siendo tan galán y perfecto Debe ocultar algo grave Entonces tú crees que también esconde algo Beck Ah, lo hizo Hasta que lo descubrí ¿Qué? ¿Qué escondía? Que tú naciste en Canadá No era un secreto Él solo me usa por la calificación Debe sentirte tan estúpida ahora De acuerdo, expulsada No, yo solo que... Pasa la escalera Oye, yo ya no quiero ser tu novio Si solo vamos a estar peleando ¿Entonces quieres que terminemos? No, yo no dije eso Solo dije que... Oigan ¿Ustedes podrían terminar? Porque yo no estoy saliendo con nadie Y siempre he pensado que Beck y yo seríamos perfectos La próxima vez será un martillo Si llego hasta el 10 y no ha salido Me iré a mi casa Y terminaremos ¿Qué hay, pichoncitas? ¡Holly! ¿Por qué invitaste a Beck? No me dijiste que Jade estaría aquí ¡No sabía! Creí que tenías un compromiso hoy ¿Por qué creíste eso? Eso decía tu página de The Slap Y como por qué usmeas mi página ¿Por qué la curiosidad? ¿Por qué Robbie tiene la cremallera abajo? Entonces Sí ¿Todo está bien? ¿Segura? Ah 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 Tú Disculpa No Yo lo siento No era No era mi intención No, no, no Es que tú no fuiste tú ¿Por qué no te puedo besar? Es... Es por Jade No debes estar enojada con nosotros Porque Becky y yo yo No lo estoy Tú no ¿Qué? No me enfado Creo Que me enfadé Pero Digo, estando aquí ¿Por qué iba a estar enfadada? Terminamos Somos amigos O algo Digo, todos podemos salir con quienes queramos Te extraño ¿Y qué harás al respecto? 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 ¿Y qué harás al respecto?